Música Vamos a hablar ahora de la prehistoria. La prehistoria termina justamente cuando comienza la escritura. Miles de años antes de que empezara la escritura se desarrolla el hombre, desde el hombre cavernícola hasta lo que conocemos hoy como el hombre homo sapiens sapiens. Sin embargo, estos hombres cavernícolas, estos grupos humanos, comenzaron a hacer sus herramientas con huesos, con piedras, y con ello aparecen las primeras manifestaciones artísticas en la historia. También realizaron algunos objetos que ellos llamaron las Venus, que funcionaban como símbolos de la fertilidad. Eran las primeras esculturas que tallaban en piedra o en hueso, donde destacaban sobre todo las características de la mujer, es decir, grandes bustos, grandes caderas, grandes muslos, que obviamente favorecían la fecundidad que era importantísima para estos grupos. Una de las más importantes es la Venus de Willendorf, que encontraron en Alemania hace 25.000 años. Esta Venus tiene un tocado como con unos rizos en la cabeza, tiene grandes muslos, grandes caderas, y es una de las principales esculturas de este periodo prehistórico. Hay otra como la Venus de Les Punges, que encontraron en Francia, y todos estos ídolos fueron utilizados para favorecer la fecundidad. Otra parte de las manifestaciones artísticas de la prehistoria fueron la pintura rupestre o la pintura parietal. Esto quiere decir que la pintura se realizaba sobre la piedra. Los grupos humanos entraban en las montañas y a veces entraban kilómetros para hacer estas pinturas, lo cual nos dice que estos grupos no vivían adentro de las cuevas, solamente en la entrada donde tenían todavía un poco de luz. En estas cuevas utilizaron solamente dos colores, que eran los que podían fabricar el color negro, que se utilizaba con carbón, y el rojo, para lo cual utilizaban los óxidos. En estas cuevas pintaron y esgrafiaron imágenes de animales, como los bisontes, los ciervos, los caballos, los osos. No todos estos animales eran los animales que ellos cazaban, eran animales que vivían en el entorno, que eran sagrados para ellos. En estas pinturas también se detectaron que hay varias perspectivas y que los animales están sobreexpuestos, lo cual quiere decir que había varios hombres que realizaban estas pinturas, quizás en diferentes periodos. Una de las pinturas rupestres más antiguas y más conocidas es la Cueva de Altamira, en la región de Cantabria, en España. Esta cueva de hace 25 mil años fue descubierta apenas en 1879 y fue un gran descubrimiento que abrió como toda una etapa para la prehistoria. La Cueva de Altamira también es conocida como la Capilla Sixtina del Arte Cuaternario. Una de las galerías más famosas de Altamira es la Sala de los Bisontes. En ellas se encuentran retratados varios animales de este tipo de bisontes, en diferentes posturas, con movimiento, pero sin ningún horizonte específico. Los pintores de este momento prehistórico solían utilizar los relieves de las cuevas para que las pinturas tuvieran más veracidad. Y es así que están pintados los bisontes de Altamira. Estos animales están delineados con trazo negro y en el interior pintados con rojo. Se cree que todas estas pinturas fueron asociadas a ritos sagrados. Es decir, que los hombres utilizaban y hacían estas pinturas para poder sobrevivir, que era lo más importante entre los grupos de esta época. Hay un prehistoriador de los más importantes, francés, Henry Broil, que creía entonces en estos ritos sagrados hechos dentro de las cuevas y donde un chamán llevaba el rito y se realizaban estas pinturas rupestres. Aún no se sabe bien el significado de estas pinturas. Sin embargo, siempre están dirigidas a la sobrevivencia de estos grupos. Hoy en día, las cuevas se siguen escabeando y constantemente hay nuevos descubrimientos. No podemos saber los significados de todos los símbolos que hay en estas cuevas, pero se siguen estudiando. Al terminar el periodo del Paleolítico Superior, va a comenzar el periodo del Neolítico. Estas cuevas son abandonadas y la sociedad cambia radicalmente. Cambia de ser una sociedad cazadora y nómada a ser una sociedad sedentaria y agrícola. Los grupos, al establecerse y no tener que mudarse, empiezan a hacer sus casas y por lo tanto aparece la arquitectura. La arquitectura se realizaba en barro para las casas, pero para los monumentos religiosos y para las tumbas en piedra. Entonces, los monumentos megalíticos fueron sumamente importantes en el Neolítico. Estos monumentos se conocen como dólmenes, algunos que eran una especie de estructuras de piedra, como una casa de piedra, y funcionaban como tumbas colectivas. Normalmente estos dólmenes estaban cubiertos con tierra para que parecieran un pequeño túmulo. Sin embargo, ahí eran enterrados y protegidos los muertos. En el Neolítico también apareció la cerámica, que fue un arte utilitario para almacenar y para llevar sustancias, granos, etc. También aparecen los metales, que fueron muy importantes para fabricar herramientas. Entre estas construcciones megalíticas, quizás las más significativas fueron los llamados Cromledge, que se utilizaron para ceremonias religiosas que se cree que fueron hechas para fechas calendáricas o como observatorios astronómicos. El Cromledge más famoso y el más conocido es Stonehenge, que está en Inglaterra y que data del 1800 a.C., es decir, ya el final del Neolítico. La escritura entonces comienza alrededor del año 2500 en la región del Indo y con ello van a comenzar la historia y las grandes civilizaciones del mundo. Bueno, pues esto es todo un poco de la prehistoria y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.